Bueno, yo hoy me siento muy contento y muy agradecido por el trabajo de la Policía Penitenciaria. El día de hoy aquí en Iberia se ha hecho un operativo exitoso con la colaboración de muchos compañeros. Se han hecho la revisión y como lo detalló la Directora General, fue una gran cantidad de dosis que se pudieron decomisar, de artículos de armas blancas, artículos electrónicos, de celulares. Creo que esto demuestra la entrega, el compromiso que tiene la Policía Penitenciaria, los compañeros y compañeras, y lo que me satisface es que no solamente aquí en Iberia, sino hemos hecho un operativo a nivel nacional en cada uno de nuestros centros. La idea es tener centros penitenciarios controlados al mando de la Policía Penitenciaria. No vamos a permitir que se cometan delitos desde estos centros. Yo me siento contento con este trabajo y les agradezco a todos los compañeros y compañeras. El día de hoy nos encontramos en el Centro Penal de Iberia. Hemos realizado una operación en los diferentes módulos del Centro Penal con el objetivo de poder realmente decomisar y obtener todos aquellos hallazgos que representan un riesgo para la población penal privada de libertad y para la policía penitenciaria. Entre esos hallazgos importantes que realizamos durante esta operación, tenemos alrededor de seis teléfonos, diferentes artículos electrónicos que se han encontrado. Además, una importante cantidad de droga, aproximadamente más de 1.600 dosis en sus diferentes presentaciones de droga. Y muy particular el tema de la cocaína, que representa alrededor de 319 gramos aproximadamente. Y que esto en Colones tiene un alto valor para nosotros, de acuerdo a lo que se representa esto dentro del Centro Penal. De manera tal que continuamos en la operación sostenida en esta oportunidad en el CAI Liberia y también estamos trabajando en todos los centros penitenciarios del país durante el día, la tarde y la noche para sumar a estos resultados otros hallazgos y decomisos. Todo lo que se ha realizado es parte de la operación sostenida que ha sido ordenada por el señor ministro de Justicia y Paz desde el inicio de su administración. Gracias. 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 Gracias.